hola amigas amigos bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal mi nombre es Demian Argento y ahora acabo de ver algo en youtube que me dejó dije wow hace unos días reaccioné a una canción de Maretto con Aitana si una artista española que está rompiendo y que me gusta y la estoy reaccionando mucho viste y había dejado de reaccionar una artista que adoro que adoro pero que llevo en el alma llamada Ana Paola porque no está sacando canciones y entonces no sé qué reaccionar bueno el tema es que recién entra a youtube y como había reaccionado esa canción del otro día de Maretto con Aitana apareció una con Tana Paola así que amigas amigos vamos con una nueva video reacción musical te encuentro despierto me dices lo siento con una lágrima derramas me abrazas me hielo me pides un beso y yo me quedo sin respirar solo espera un momento solo dime no es cierto solo quédate en silencio cinco minutos acaríciame un momento ven junto a mí te daré el último beso el más profundo guardaré mis sentimientos me hace gola lo que tiene una onda medio Miranda y mire lejos de ti tengo tanto miedo y es que no comprendo que fue lo que yo he hecho Me abrazas, me hielo, me pides un beso y ya me quedo sin respirar ¡Me amo! ¡Me amo! ¡Me amo! ¡Me amo! Es que no eres culpable, por lo menos un momento, dime que esto no es cierto No solo quédate en silencio, cinco minutos Acaríciame un momento, ven junto a mí, te daré el último beso, el más profundo Guardaré mis sentimientos y miré lejos de ti ¡Me amo! 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 Que hermosa combinación Que hermosa combinación Que hermoso Moderato Y Dana Paola La rompieron Una canción hermosísima Habla de una separación Habla de dolor también Habla de tristeza Pero también habla de esa última vez De esa despedida Y de hacerlo con alegría Por más que nos esté doliendo Nos duela todo Vamos a hacerlo con alegría Y despedirnos bien Eso creo que habla de una ruptura amorosa En buenos términos Que pasa por Puede pasar por un montón de cuestiones Pero sí creo Que cuando hay una ruptura Con amor y con cariño Es porque los dos quieren lo mejor para el otro Y cree uno por ahí que va a estar mejor sin él Y apuestan a lo mejor O sea por eso Pago un cariño Creo que viene de ahí No sé Corríganme si me equivoco Pero sin dudas Sin dudas Es un temón Me encantó Me encantó Solo quédate en silencio Qué lindo tema Bueno Amigas Amigos Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo Estoy muy feliz por haber encontrado este video Les pido que sean tan amables De que si hay nuevo contenido de Ana Paola Porque yo entro a su canal y no veo nada Entonces de Ana Paola Me lo hagan saber Porque realmente disfruto muchísimo Muchísimo de su música Y de las cosas que hace también como actriz Y demás Así que amigas Amigos Nos vemos En el próximo video Chau chau Chau